La administración encabezada por el presidente municipal Moisés Guerrero Lara en Apaso el Grande le heredará una deuda de cuatro millones de pesos con Comisión Federal de Electricidad por derecho de alumbrado público al gobierno entrante del presidente municipal electo José Luis Oliveros. Guerrero Lara señaló que la deuda con CFE se viene arrastrando desde la administración panista del alcalde Ernesto Muñoz Ledo Oliveros del 2009 al 2012. Sin embargo indicó que la administración entrante lo va a solucionar con la mano en la cintura ya que es de extracción panista también. Detalló que la deuda era de 40 millones de pesos, sin embargo por las negociaciones que han entablado con CFE hasta el momento les condonaron el 90%. Ese tema está todavía sobre la mesa, es muy complicado, ustedes saben que con Comisión Federal es muy complicado, es muy complicado llegar a acuerdos con Comisión Federal, sin embargo lo estamos trabajando pues para que se pague pues lo mínimo. Ahorita ya está en casi cuatro millones ochocientos mil pesos de 40 millones que era la deuda del DAP de administraciones pasadas está ahorita en cuatro millones ochocientos sobre la mesa. Estamos viendo a ver si se puede menos, si no pues ya hay que pagar eso. Esto yo creo que no lo vamos a lograr a terminar nosotros, lo tiene que terminar la administración pasada, pero yo creo que le va a ser muy fácil a la administración que sigue, como la que la hizo fue Fracción Azul y la que va a entrar va a ser Fracción Azul, bueno pues lo van a solucionar con la mano en la cintura. Explicó que la deuda se generó después del 2009, ya que mencionó que él en esa fecha era director de servicios municipales y dejó sin deuda el cargo. Cuando se da la concesión empiezan a checar luminaria por luminaria, electrificación por electrificación, hay electrificaciones con focos de cien watts, otros de ciento veinte, otros de ochenta. Entonces ellos, comisión, hacen su ajuste de acuerdo al voltaje de las luminarias que hay y sus cuentas salen que hay una deuda de arriba de cuarenta millones de pesos. Entonces pues yo platicando, le dije, mira es que yo fui director de servicios municipales 2006-2010 y en el 2009 se pagó una deuda de dos millones de pesos. Entonces yo le pedí que me hicieran la cuenta y un diagnóstico de qué año a qué año nos estaban cobrando, porque en el 2009 se quedó cero deuda. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.